Soy un chico delicado que nací para el amor Ese coche me ha estropeado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Soy un chico delicado que nací para el amor Ese coche me ha estropeado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón No para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche No para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Que sigan tanto, que se vaya bien Que sigan tanto, que se vaya bien Que sigan tanto, que se vaya bien Que sigan tanto, que se vaya bien